A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Así es que en estos momentos nos vamos a preparar para meditar en la palabra de nuestro Dios. Y le quiero pedir que se prepare, que ponga mucha atención a lo que le voy a leer de las Sagradas Escrituras y también a lo que le voy a decir. Porque lo que yo le voy a decir no es algo para buscar convencerle de que usted se haga a mi manera, de que usted se haga de mi organización religiosa. Sino simplemente voy a buscar que usted entienda la palabra así como yo la he entendido. Pero no solamente buscando convencerle con palabras, es decir, con un palabrerío sin presentarle la Sagrada Escritura. Yo casi tengo la plena seguridad que con un 98% al menos voy a estar de acuerdo con este tema. Aunque sé de antemano que es un tema, el cual me lleva prácticamente en contra de un 98% de enseñadores cristianos. Los cuales presentan este mismo tema. Como ustedes pueden ver, el tema en este día le he titulado. ¿Quién es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6? Esa es la pregunta. Hermanos, hermanas. Vamos a leer primeramente la Sagrada Escritura. Y vamos a disponernos a que el Espíritu Santo nos revele la palabra de Dios. a través de la lectura de las Sagradas Escrituras. Dice así en Apocalipsis capítulo 6, versículo 2. Y miré, y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco. Y se le fue dada una corona. Y salió venciendo y para vencer. Hermanos, hermanas, voy una vez más enfatizando que la mayoría de las enseñanzas que yo tenga en estos últimos años que me quedan van a ser dirigidas muy específicamente a la Iglesia del Señor. Yo sé que hay miles y miles de siervos de Dios los cuales están predicando salvación, están predicando libertad espiritual, nuevo nacimiento. A mí me encanta predicar de todo. Pero en estos últimos días voy a tener que centrarme muy específicamente en mensajes de firmeza, de fortaleza, de revelación hacia el pueblo de Dios. En otras palabras, crecimiento espiritual, madurez espiritual. Y la verdad que para mí, en estos días, sintiendo de parte de Dios, creo que hay una tremenda necesidad, y esto, de conocer a profundidad la doctrina bíblica. Porque, sin pensar, hay muchos enseñadores que queriendo compartir algo nuevo, algo llamativo al pueblo de Dios, han sido arrastrados por corrientes que no tienen fundamento bíblico, que no son inspiradas por el Espíritu Santo, y, lamentablemente, están arrastrando a multitudes, y las están arrastrando, de manera que, al final, puede ser catastrófico esto. Es decir, que pueden todos ir a la destrucción eterna, estando con el buen sentir de buscar las cosas que agradan a Dios. Yo sé que va a ser un poco difícil que muchos hermanos me entiendan, pero, a medida que vayamos adentrándonos en estos temas, la gran mayoría me va a dar la razón. Bueno, la pregunta es, ¿Quién es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis, capítulo 6? Esa es la pregunta. ¿Por qué hago esta pregunta de esa manera? Porque en Apocalipsis, capítulo 19, aparece un jinete, también en un caballo blanco, de manera que, es necesario que haga la distinción, y enfocarnos, primeramente, en el jinete del caballo blanco de Apocalipsis, capítulo 6. Apocalipsis, capítulo 6. Ahora, ¿por qué hago esta pregunta? Le decía al principio, que con esta enseñanza, voy a ir en contra del 98% de los enseñadores cristianos, entre los cuales están los enseñadores más reconocidos de este tiempo. En otras palabras, sé que voy a ir en contra de una corriente muy fuerte, pero yo quiero que usted entienda lo que le voy a decir. Por la gracia de Dios, estoy para cumplir 44 años caminando con el Señor. Y desde que me convertí al Señor, sentí una necesidad muy grande de escudriñar las Sagradas Escrituras. y desde hace casi 44 años, he estado por horas meditando en la Palabra de Dios y sorprendiéndome siempre de lo que Dios me revela. Entonces, lo que quiero decirles es lo siguiente, que si tengo esos casi 44 años meditando en la Palabra de Dios como una sed insaciable, es decir, sintiendo una necesidad de estar constantemente escudriñando las Sagradas Escrituras, quiero que se dé cuenta de esto, que hasta en estos últimos años, el Señor me ha permitido hablar muy directamente de los temas de Apocalipsis. ¿Qué le quiero decir con esto? que aunque comencé a predicar ya directamente y abiertamente a través de la radio y luego de la televisión desde 1985, no es sino hasta estos últimos años que Dios me ha permitido y no solamente me ha permitido sino me está exigiendo que hable acerca del libro de Apocalipsis. En otras palabras, me esperé muchos años. Durante todos esos años he escudriñado las Sagradas Escrituras, he conocido las doctrinas de diferentes organizaciones cristianas, he conocido no personalmente por supuesto, pero por sus mensajes, por sus escritos, por la popularidad que tienen a muchos de los líderes más prominentes en estos últimos años. De manera que sé de lo que le estoy hablando. Por lo tanto, le invito a que meditemos en este precioso tema que le he titulado ¿Quién es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6? Para empezar, déjeme decirle, un 98% de los enseñadores de la Palabra de Dios y un 98% de los cristianos de estos días que conocen o que al menos ellos dicen conocer el libro de Apocalipsis un 98% aseguran que este jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6 es el anticristo. Que este es el engañador. Que tengan cuidado con él. Que no pongan su atención en él porque es un engañador. y yo le quiero decir en lo personal mi lugar no debe de ser buscando de muchas maneras hacer que usted crea como yo pero en lo personal yo no considero que sea el anticristo. Yo no considero que sea el falso Cristo. Para mí en lo personal luego vamos a presentar todo lo que yo tengo para respaldar este concepto. Pero yo creo que es el mismo Cristo. Ahora en estos momentos es tan importante hablar tranquilamente acerca de este tema y presentar el respaldo bíblico que podamos tener como también el poder presentar pruebas de dónde es que se originó esta creencia de que es el anticristo y no Cristo. ¿Por qué le digo esto? Porque lamentablemente oiga bien lo que le voy a decir los cristianos y me van a disculpar pero en una gran mayoría somos muy perezosos y voy muy directamente a los que predicamos la palabra de Dios porque una gran mayoría le puedo hablar de ese 98% simplemente se va el enseñador o el predicador a lo que ya está preparado y lo primero que encuentra casi siempre es lo primero que comparte a los demás y este es un tremendo error porque podemos encontrarnos solamente sirviendo de respaldo a doctrinas a influencias que han movido a otras personas y podemos encontrarnos siendo movidos por otro espíritu que no sea el espíritu santo este tema hablar solamente de el jinete del caballo blanco de apocalipsis capítulo 6 usted no se imagina lo extenso que es lo profundo que es pero se va a dar una idea a medida que nos vayamos adentrando en este maravilloso tema volvamos una vez más a apocalipsis capítulo 6 versículo 2 donde dice y mire y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer hermanos hermanos cualquiera puede decir lo que le venga a la mente pero los que hemos sido llamados por el señor directamente por palabras de nuestro señor jesús no debemos nosotros seguir a cualquier persona por lo que nos diga siendo que el señor jesús claramente nos dice en su palabra por allá en mateo 24 11 que en los días finales vendrían falsos profetas falsos enseñadores y hermanos hermanas en este tiempo se han multiplicado las filosofías se han multiplicado las enseñanzas que supuestamente vienen del cristianismo y que no es así por lo tanto estamos ante un muy grave peligro y por eso le doy gracias a dios por insistirme y por darme la oportunidad de que me tome el tiempo que sea necesario para compartir este tema y que no por mí sino por la sagrada escritura y la revelación del espíritu santo lleguemos a descubrir con claridad quién es este jinete del caballo blanco de apocalipsis capítulo 6 en primer lugar oiga lo que le voy a decir y yo sé que muchos se van a sorprender y me parece que es lo más normal porque si alguien se sorprende quiere decir que no ha estudiado a profundidad este tema pero de qué está hablando hermano rodríguez de que si usted no se ha puesto a pensar o no ha meditado o no ha descubierto aquí en este versículo nada más en apocalipsis capítulo 6 versículo 2 no es fíjese bien lo que le voy a decir no es al jinete a quien se está presentando directamente en primer lugar si usted nota y dice y mire y aquí un caballo blanco luego dice y el que lo montaba ahí nos vamos a detener hermanos hermanas es necesario que no seamos arrastrados por las corrientes no seamos arrastrados por las multitudes porque la palabra de Dios dice que ancha es la puerta que lleva la perdición y angosta es la puerta que lleva la vida eterna y que muy pocos son los que caminan por la puerta angosta esto quiere decir que muchos van a ir por donde está más fácil por donde no hay fatiga y yo nada más quiero decirte que para llegar a lo que te voy a compartir han sido cientos de horas de meditación en este tema y de gemirle y de llorarle al señor para tener la revelación que está diciendo hermano rodríguez que aquí lo primero que tenemos que ver lo primero que debemos descubrir no es quién es el jinete de apocalipsis capítulo 6 sino que representa que simboliza el caballo blanco porque si tú notas aquí no dice el jinete blanco o el jinete vestido de blanco sino habla de un caballo blanco y cuando Juan el apóstol recibió esta revelación de parte de Dios en ese tiempo él tuvo que usar lo que él tenía a la mano lo que él conocía para poder tratar de ilustrar lo que Dios le estaba mostrando ahora por qué razón es que se presenta a un caballo blanco y recuerda esto no solamente es decir el jinete del caballo blanco de apocalipsis 6 es el anticristo y punto ¿por qué? porque así es y sacar algunos argumentos con fundamento bíblico también porque como te digo aquí hay algo más que un jinete y si te fijas la imagen del caballo blanco es lo primero que debe llamar nuestra atención y es algo muy fuerte ahora remontémonos a hace más de dos mil años que es cuando Dios le dio la revelación al apóstol Juan en aquel tiempo el caballo formaba parte de la vida diaria de la gente y hablando de lo militar el caballo era algo muy especial en otras palabras el caballo era símbolo de fuerza el caballo era símbolo de guerra porque el caballo era usado para podríamos decir para darle un 75% de fuerza a lo que el guerrero iba a hacer es decir un jinete que iba a la guerra tenía un 75% más de poder sobre su caballo que si fuera caminando entonces el caballo es un símbolo muy especial en esta parte de la sagrada escritura hermano hermana esto está muy interesante y como te digo no es asunto de que simplemente digamos ese jinete del caballo blanco es el anticristo es el engañador y cositas por el estilo y de ahí derramar un montón de palabrería sin respaldo bíblico y sin cosas que tengan que ver con lo que ahí está sucediendo entonces como te digo el caballo es símbolo de poder es símbolo vamos a decir así de guerra es símbolo de potencia de poder en otras palabras aquí lo que nosotros vamos a descubrir no es solamente al jinete del caballo blanco sino a la causa en sí que él va llevando a cabo yo sé que hay muchos hermanos que de pronto no me van a entender pero me irán entendiendo paso a paso poco a poco leamos una vez más la escritura apocalipsis capítulo 6 versículo 2 y mire note aquí y aquí un caballo blanco ahí hay punto y coma lo cual quiere decir que eso marca una cosa y dice después de eso y el que lo montaba tenía un arco entonces lo primero que nosotros debemos entender es lo que simboliza el caballo y el color blanco antes de descubrir quién es el jinete entonces aquí hay algo no porque lo que simboliza o representa el caballo sea más importante que el jinete pero cada cosa tiene su tiempo y ocupa su lugar de manera que aquí de acuerdo a la sagrada escritura y a la dirección del espíritu santo nosotros debemos primeramente de descubrir que simboliza el caballo blanco que representa el caballo blanco y como te digo la gran mayoría de enseñadores en realidad se centran solamente en el jinete del caballo blanco y la gran mayoría de hermanos y aquí me atrevo a ir más adelante a descubrir algo es decir me atrevo a sacar a luz algo que yo como líder de una iglesia he experimentado he tenido hermanos miembros de nuestra iglesia muy fieles a dios y muy fieles a la iglesia los cuales han escuchado estas enseñanzas de que el jinete del caballo blanco de apocalipsis capítulo 6 es el anticristo es el engañador que cuando me escucharon a mí enseñar que yo creía que era el mismo cristo desertaron de nuestras filas es decir se fueron de la iglesia y se fueron a una iglesia donde se aseguraba que era el anticristo hermanos hermanas escuchenme bien y una vez más le digo alguien pudiera decir a Rafael Rodríguez le gusta pelear le gusta discutir no hermanos para nada no tengo ese espíritu pero si me he mantenido despierto por más de 40 años buscando del señor siempre y me doy cuenta que hay más evidencias y más respaldo bíblico que este jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6 es el mismo Cristo y no el anticristo por qué debo quedarme callado piensa en esto hay miles y miles de hermanos y hermanas los cuales creen ciegamente que este jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6 es el anticristo y piensa en esto y dígame si no hay tremendo peligro que tal si este jinete fuera Cristo y usted está creyendo que es el anticristo fíjese bien lo que le voy a decir que tal si este jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6 es el mismo Cristo y usted está pensando que es el anticristo entonces usted estaría rechazándolo y la gran mayoría de los que enseñan que este jinete de Apocalipsis capítulo 6 no es el anticristo perdón que este jinete de Apocalipsis capítulo 6 es el anticristo ellos aseguran que el jinete de Apocalipsis capítulo 19 si es Cristo entonces así automáticamente sin pensarlo dos veces allá adentro como que los cristianos están rechazando al jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6 pero están recibiendo al jinete del capítulo 19 de Apocalipsis ahora yo te digo de una vez el jinete de Apocalipsis capítulo 19 es cierto es Cristo yo también estoy de acuerdo pero no se te vaya a ocurrir estar en la tierra cuando ese jinete venga porque como te digo la gran mayoría de los que rechazan a Cristo o es decir la gran mayoría de los que dicen que el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6 es el anticristo están recibiendo como yo también estoy de acuerdo que es Cristo el del capítulo 19 pero como te digo nadie que sea cristiano y que conozca la palabra de Dios va a pensar que va a estar esperando al jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 por qué razón porque ese jinete de Apocalipsis capítulo 19 no viene por la iglesia ese jinete si tú examinas cuidadosamente del verso 11 en adelante ese jinete viene con ojos como llama de fuego es decir viene disgustado viene a destruir ahí no viene Cristo a levantar a la iglesia entonces como te digo es muy peligroso asegurar que el jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6 es el anticristo porque automáticamente se está rechazando a ese jinete de Apocalipsis y si ese fuera Cristo el que está rechazando lo se metería en graves problemas porque en graves problemas porque lo está desconociendo no le está dando su lugar no lo quiere cerca de él quiere que se mantenga lejos no quiere saber nada lo está culpando lo está acusando de ser un engañador y si fuera Cristo fíjese bien y si fuera Cristo pues hermano hermana veamos lo que dice aquí la palabra del Señor en primer lugar volvamos a Apocalipsis capítulo 6 versículo 2 y dice así y mire y aquí un caballo blanco ahí me voy a detener porque quedamos en que había que descubrir primeramente que simboliza el caballo blanco que representa el caballo blanco y te decía que un 98% de los que creen que el jinete de Apocalipsis capítulo 6 es el anticristo ni siquiera se han puesto a pensar que aquí debemos poner más atención en el caballo y su color fíjate bien porque aún el mismo jinete aunque va cabalgando sobre él pero le está dando el lugar que merece ya lo vamos a ver más adelante nada más recuerda esto antes de buscar identificar descubrir quién es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6 debemos descubrir qué representa qué simboliza el caballo blanco antes de descubrir quién es el jinete para eso vamos a leer la sagrada escritura y a descubrir los caballos en sí porque hay en Apocalipsis capítulo 6 se habla de cuatro caballos miremos aquí y descubramos cuán importante es descubrir antes que otra cosa al caballo y su color porque parece que aún aquellos que dicen que el jinete de Apocalipsis capítulo 6 es el anticristo se olvidan de que en realidad se pone más énfasis en la sagrada escritura en los caballos y su color que en los jinetes veamos aquí Apocalipsis capítulos Apocalipsis capítulo 6 versículo 2 y mire dice Juan y aquí un caballo blanco en Apocalipsis capítulo 6 versículo 5 al final dice así y mire y aquí un caballo negro en Apocalipsis capítulo 6 versículo 8 dice y mire y aquí un caballo amarillo ahora vea lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 6 y vamos a ver el versículo 4 en Apocalipsis capítulo 6 versículo 4 dice y salió otro caballo bermejo o rojizo y salió otro caballo bermejo ahí me detengo entonces si tú notas ahí cuando se habla del caballo blanco aparece enseguida un punto y una coma para hacer separación para que se ocupe uno de identificar primeramente qué simboliza o qué representa el caballo y su color antes de querer identificar o descubrir quién es el jinete entonces hermanos hermanas podemos descubrir aquí que hay una gran importancia en descubrir qué simboliza o qué representa el caballo y su color antes que enfocarnos en la identificación del jinete y si alguna persona no había notado esto y ha asegurado que el jinete de Apocalipsis 6 es el anticristo y está descubriendo que había que identificar primero al caballo y su color déjeme decirle entonces no se ha asegurado usted que ese jinete de Apocalipsis 6 sea realmente el anticristo lo que ha pasado es que oyó a alguien por ahí por supuesto muy reconocido decir que es el anticristo pero perdónenme hermano perdónenme hermana no importa qué tan importante no importa qué tan famoso sea ese enseñador si la palabra de Dios no respalda aquello nosotros no podemos simplemente entrar también en esa corriente por qué razón porque aquí se trata de reconocer a Cristo o desconocerlo y podemos oiga bien podemos tener problemas el mismo libro de Apocalipsis en el capítulo 22 dice no le vayas a poner a la Biblia ni le vayas a quitar para que no seas hallado mentiroso porque dice si alguno le quita o le pone a la Biblia Dios Dios también le quitará su parte del reino de los cielos en fin vamos a meditar en esto de qué significa qué simboliza ese caballo y su color vaya usted ya meditando se dice se dice que el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6 es el anticristo verdad pero no se han puesto a pensar en qué simboliza o qué representa el caballo en sí entonces puede ser que muchos mirando solamente la imagen del jinete llegue a la conclusión de que es el anticristo pero está ignorando la representación del caballo y su color y aquí vamos empezando ya adentrarnos y espero que Dios nos revele esta escritura porque estamos mirando olvídese de los jinetes momentáneamente estamos mirando que entra un caballo de color blanco luego vemos un caballo de color rojo que entra luego vemos un caballo de color negro que entra y luego vemos un caballo de color verde amarillento como el color de los muertos y déjeme decirle estamos meditando en la palabra de Dios estamos viendo algo misterioso que al mismo tiempo va a ser una revelación para el pueblo de Dios en otras palabras yo pienso que cuando Juan vio todo esto le apareció tan misterioso o más que a usted y a mí sin embargo a medida que fue viendo las imágenes yo pienso que entre los cuatro caballos alguno de ellos no lo impresionaba tanto ni lo atemorizaba o lo aterrorizaba tanto como los demás porque está mirando primeramente un caballo blanco y seguramente que al verlos a los cuatro jinetes y aquí quiero de una vez adelantarle algo no salen los cuatro jinetes en sus caballos uno tras el otro es decir no van en secuencia no sale uno y el otro y el otro y van los cuatro para eso si usted me está mirando por facebook o por youtube usted se puede fijar que detrás mío hay una imagen de cuatro caballos precisamente por eso la escogí porque como le digo hay una gran confusión sobre este tema que la gran mayoría identifica a los cuatro caballos corriendo a la vez vea la gran mayoría de imágenes que hay sobre los caballos y sus jinetes siempre se presentan a los cuatro cabalgando juntos y perdóneme pero los cuatro no caminan juntos cada uno de ellos sale en diferente tiempo para llevar a cabo diferente labor diferente misión pero no van juntos entonces cuando nosotros vemos que Juan mira que aparece el caballo blanco seguramente que aquello le pareció extraño era un mensaje celestial era algo misterioso porque aunque no le causara terror o lo alarmara tanto por el color esa imagen del caballo blanco no le causaba tanto terror pero si era misterioso aquello pero no era lo mismo que ver luego al caballo rojo imagínese un caballo blanco se vería muy raro que el caballo blanco apareciera como enojado yo sé que muchos de ustedes no han visto a un caballo enojado yo sí los he visto son terribles hermano dan miedo dan terror yo los he visto pelearse un caballo con otro yo los he visto pelearse con animales que los quieren atacar como coyotes como animales del monte y hermanos esos animales los caballos son terribles y tienen una fuerza terrible si hay árboles que no sean muy gruesos los rompen donde se pelean dos caballos en un establo doblan los fierros tienen una fuerza tremenda entonces imagínese a Juan que de pronto ve la manifestación de un caballo blanco aunque era algo misterioso sin embargo no le causaba temor o terror dentro porque no le iban a presentar como le digo un caballo blanco y disgustado y con una apariencia de odio una apariencia de querer destruir algo pero yo si tengo la plena seguridad que cuando se le manifestó la imagen del caballo rojo si si seguramente que Juan tuvo un tremendo terror porque razón porque aquella imagen venía a manifestarse a Juan para que se diera cuenta que aquel caballo venía representando la violencia la guerra la muerte y se escogen a los caballos de el color de lo que vienen representando esto está bien importante y esto es algo que como le digo mucha gente no se pone a meditar si yo le estoy explicando esto como le digo es porque he pasado horas y horas y horas a través de años y años y años y Dios no me había permitido hablar con claridad de estos temas hasta este tiempo y hablar con seguridad no solamente decir esto lo dijo fulano de tal o esto así es pero no presentamos un respaldo no presentamos un argumento que convenza y yo le aseguro que lo que le estoy diciendo está poniendo a pensar a muchos hermanos bueno veamos entonces que aparece delante de los ojos de Juan el apóstol porque él tenía que recibir aquella visión para proyectarnos la a nosotros y como le digo al recibir la imagen del caballo blanco yo creo que aunque Juan estaba sorprendido y porque no asustado de cierta manera porque era un misterio que se le estaba revelando era algo celestial que se le estaba mostrando sin embargo yo creo que aquello no le aterrorizó pero para mí que la manifestación del siguiente caballo que es el caballo rojo si lo asustó si lo aterrorizó ¿por qué? porque en primer lugar ese caballo viene representando como le digo la violencia la guerra el derramamiento de sangre y un caballo que anda en la guerra oiga bien lo que le digo un caballo que anda en la guerra no se le nota la tranquilidad no se le nota la paz se le nota el coraje se le nota la inseguridad el nerviosismo ahora imagínese como Juan estaba mirando la imagen del caballo rojo pero luego aparece el tercer caballo y recuerde en este momento no estamos hablando del jinete y una vez más le digo si solamente decimos aquí en Apocalipsis 6 2 se está presentando en la manifestación de este jinete al anticristo y de ahí no nos mueven esa es una señal que estamos muy pobres en el conocimiento de la sagrada escritura y en la revelación del Espíritu Santo porque solo presentamos eso y de ahí nadie nos mueve vemos aparecer entonces en la Biblia al tercer caballo y su color y el tercer caballo es un caballo negro y este caballo viene representando el hambre o la hambruna cuando ya el hambre está en un límite muy elevado y vemos entrar a ese caballo negro yo no creo que haya sido un caballo muy gordo muy fuerte yo pienso que si venía representando el hambre y al final la muerte yo pienso que debe de haber sido un caballo muy flaco un caballo pues a manera de representar o de mostrar lo que venía simbolizando lo cual también era tremendamente preocupante y al final y es aquí nos vamos dando ya una idea o podríamos decir el mismo Espíritu Santo nos va acomodando todo y nos va ubicando ¿por qué razón? porque aparece el cuarto caballo y su color verde amarillento o sea un color de muerto feo y aquí podemos ver hermanos hermanas que al manifestarse ese caballo y su color que viene representando las pestes ya vamos a decir el efecto de las guerras y del hambre ya viene presentando un una escena muy tétrica una escena ya de de mortandad fea entonces hermanos veamos a los cuatro caballos y sus colores y usted mismo allá adentro en lo profundo de su ser va a sentir que el primer caballo y su color no es para alarmar a nadie y asustar a nadie y alguien puede decir pero ese es el anticristo no estamos hablando del jinete estamos hablando del caballo ahora usted puede decir lo que quiera del jinete pero aquí estamos hablando del caballo y por eso hay una cosa muy importante que debemos tomar en cuenta antes de abrir la boca y decir el jinete del caballo blanco de apocalipsis 6 es el anticristo veamos que viene representando o simbolizando el caballo y su color ahora yo sé que muchos no habían meditado en esto pero ahora que meditamos no solamente en el jinete del caballo blanco de apocalipsis 6 sino el caballo blanco sobre el cual viene montado el jinete de apocalipsis 6 y hemos visto así rápido el color de cada uno de los otros caballos y ya nos hemos ido dando una idea yo le aseguro que allá en la mente de muchos allá en el corazón de muchos van a ir cambiando las cosas ahora va a haber personas que por no admitir que a poco estaban confundidos van a seguir diciendo no es el jinete del apocalipsis 6 el anticristo encantados no hay ningún problema pero dice santiago el pecado es para aquel que sabe hacerlo bueno y no lo hace y una vez más les digo hermanos el señor jesús nos advirtió y dijo en los últimos días se levantarán muchos profetas y engañarán a muchos alguien pueda decir hermano rodríguez le está llamando profeta al evangelista fulano de tal o al escatólogo fulano de tal yo no estoy diciendo nada de eso lo único que estoy diciendo es lo que dijo cristo que en los últimos días habría muchos profetas y por qué no decirles si nosotros no meditamos en la sagrada escritura conciencia si no le pedimos a dios dirección y no le pedimos que nos revele su palabra podemos fíjese bien con una buena intención pero con muy mala dirección errar del camino y llevar a multitudes fuera del camino del señor en otras palabras con un buen deseo podemos nosotros ser falsos profetas y llevar a multitudes por el camino del error estamos con un tema bien interesante y el tema se titula o al tema de hoy le he titulado quién es el jinete del caballo blanco de apocalipsis 6 y le digo me voy a entretener todo lo que sea necesario porque le voy a compartir todo lo que yo he sentido que es de parte de dios y que dios me ha revelado en primer lugar si nosotros vemos apocalipsis capítulo 6 versículo 2 lo primero que debemos ver no es al jinete del caballo blanco fíjese bien lo que le digo porque si solamente vemos al jinete del caballo blanco de apocalipsis capítulo 6 prácticamente vamos a dejar de ver la realidad de lo que dios nos quiere mostrar ahí por algo dios habla de un caballo y de su color y como le digo ya vimos que los otros tres caballos que aparecen después del caballo blanco están simbolizando algo están representando algo y si nosotros nos detenemos lo suficiente en el estudio de cada uno de los caballos y su color vamos a terminar descubriendo cosas tremendas ahora para mí en lo que yo entendido de la palabra de dios en los caballos que se están mostrando ahí tanto el caballo blanco como el caballo rojo como el caballo negro y como el caballo verde amarillento el señor nos está mostrando más a profundidad potencias espirituales influencias espirituales fíjese bien lo que le estoy diciendo porque aquí ciertamente va un jinete pero va sobre un caballo y tomando en cuenta ahí vamos a ver un jinete que va a la guerra que va a la batalla como le decía al principio va un jinete en un caballo en la batalla y se lleva a cabo una batalla y se obtiene una victoria ¿cuánto se le daría al jinete de méritos el jinete hace una parte vamos a hablar de lo que es la lucha la fuerza cuerpo a cuerpo el jinete se lleva el 25% y el caballo se lleva el 75% en este caso yo le estoy hablando de lo que se representa aquí y le digo de una vez en este versículo 2 de apocalipsis 6 no se está buscando presentar la grandeza de cristo fíjese bien lo que le digo no se está buscando que nos enfoquemos en lo que es cristo en sí lo que hace cristo en sí sino en algo más ya le voy a mostrar porque el mismo cristo nos demuestra en la escritura en lo que él habló lo que esto significa entonces para empezar yo veo aquí cuatro potencias espirituales viéndolo allá a profundidad si lo vemos más en la superficie veremos otras cosas podemos ver en la profundidad potencia espiritual influencia espiritual de una manera total completa si lo vemos más en la superficie podemos ver ángeles muy poderosos los cuales tienen esa autoridad de hacer algo pero aquí como le digo para mí yo veo una potencia espiritual yo veo una influencia espiritual y ya le voy a dar una idea luego lo vamos a leer cuando Juan el bautista vino gritando del desierto Juan venía diciendo arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado que venía presentando Juan venía presentando la potencia del reino de los cielos no hablaba de Dios en particular hablaba del reino de los cielos fíjense bien de pronto Juan el bautista muere y ahí comienza el ministerio de nuestro señor usted lo puede ver en Mateo capítulo 4 versículo 17 donde el señor jesús comenzó a predicar y el mismo señor jesús decía arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado ojalá que me vaya entendiendo yo estoy mirando el caballo blanco y lo estoy mirando como potencia yo miro el caballo rojo y lo miro como potencia como una influencia total yo veo el caballo negro y lo veo como una potencia como una influencia total yo veo el caballo verde pálido y lo veo también como una potencia como una influencia total ojalá que me entiendas y el señor jesús cuando empezó a predicar ya en su ministerio público el repitió lo mismo que juan el bautista mateo 4 17 arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado te das cuenta el señor jesús como si viéramos al jinete de apocalipsis 6 el señor jesús mismo no se está presentando a él sino está presentando el reino de dios la causa en sí lo que es el reino de dios y él no se presenta él mismo sino se presenta él como quien va a morir para que por medio de su sacrificio nosotros entremos al reino de los cielos ojalá que me entiendas yo siento que algunos ya se están dando una idea que significa el caballo y su color y ya están mirando al señor jesús montado en ese caballo blanco es una potencia y a algunos les está llegando esto donde el apóstol pablo dijo en romanos 1 16 no me avergüenzo del evangelio porque es poder de dios porque es potencia de dios para aquel que cree y pensemos en esto porque aquí hay muchas cosas que debemos ir descubriendo podemos hablar del evangelio yo no diría que en si el caballo blanco es directamente el evangelio porque hablar de evangelio es hablar de buenas noticias se dan las buenas noticias entonces en si para mi mirándolo desde este punto de vista entra el caballo blanco representa simboliza una potencia espiritual por el color y lo que representa aunque aunque es algo misterioso y nos sorprende y hasta podemos caer desmayados porque así son las visiones divinas sin embargo no nos aterroriza como que es algo que va a hacer daño al mundo pero la visión de los otros tres caballos si porque vienen con la misión de traer dolor al mundo por lo tanto cada caballo de aquellos tres los tres que siguen al caballo blanco y no no quiero que nadie se confunda al decirle los tres que siguen al caballo blanco es en el orden que está escrito aquí porque le digo una vez más no salen los cuatro caballos y aquí es donde empezamos a tener problemas porque la gran mayoría habla de los cuatro caballos que salen y todos los que pintan pintan a los cuatro caballos saliendo y la mayoría por supuesto de los que vemos esas imágenes pensamos que los cuatro caballos salen juntos y no salen juntos salen individualmente cada uno en diferente tiempo con diferente misión ojalá que me vaya entendiendo entonces para mí como le digo mirando escudriñando la sagrada escritura y pidiéndole a Dios la revelación de lo que simboliza lo que representa el caballo y su color para mí es la entrada del reino de los cielos el reino de luz porque lo blanco representa la gloria de Dios la luz de Dios la gloria de Dios entra el reino de Dios y nosotros podemos ver que hace más de dos mil años entra el reino de Dios y se anuncia la buena nueva y se invita a la gente que monte el caballo blanco juntamente con Cristo o a la que me vaya entendiendo que se una a ese caballo blanco que va moviéndose y que si no escucha y no cree y no forma parte de el galopar de ese caballo blanco entonces que se prepare porque después de que ese caballo blanco haya hecho un recorrido determinado empieza a correr el caballo rojo y yo les digo hermanos por lo que me muestra la palabra de Dios y por lo que veo alrededor el caballo rojo ya hace tiempo que anda galopando en este mundo y ahorita no se ha mirado mucho pero vamos a ir muy largo de aquí a 10 años y grábeme usted si quiere y anóteme ahí estamos en el 2021 si el señor no viene y llegáramos al 2031 pongo mucho tiempo porque soy humano grábeme y de aquí al 31 al 2031 estaremos ya pasando hambre terrible y oiga lo que le voy a decir vea Estados Unidos en estos momentos yo no sé de dónde ni cómo se le ablandó el corazón a Estados Unidos así tan grande siempre ha sido un país que nos ha ayudado porque hay que reconocer que en este país cuando a fin de año les sobra dinero en lo que tienen de sus contabilidades y les sobra dinero nos lo reparten eso lo hemos visto muchas veces pero ahora como que el gobierno se conmovió por la pandemia y ha empezado a hacer regalos a todo el mundo millones y millones y millones de dólares regalándole a la gente a tal grado que en estos días mucha gente que supuestamente estaba sufriendo por la pandemia ahora no quieren trabajar porque quieren seguir recibiendo gratis sin trabajar las ayudas del gobierno pues quiero que sepa que todos estos millones y millones y millones que salen del gobierno aunque tenga las arcas llenas de oro sin embargo se va a ir acabando y poco a poco esta pandemia las guerras y la violencia todo eso va a traer hambre al mundo no al país al mundo escúchame bien este mundo va a sufrir mucho en estos próximos años de aquí para adelante mucho por las sequías hemos estado viendo cosas tremendas aquí en California estoy en Los Ángeles California en estos momentos vine a la ciudad de Los Ángeles California en 1973 tengo muchos años aquí y hermanos hermanas siempre se han quemado últimamente más en los últimos 20 años más las montañas acá pero creo que éramos los primeros en todo Estados Unidos en que llegado un tiempo una temporada se quemaban los cerros por todos lados ahora se han quemado en Australia hace poco vimos a muchos animalitos canguros y ositos los cuales eran quemados por los fuegos allá en Australia pero exagerado se empezaron a quemar los bosques las montañas de Brasil se dice que todo lo que hay por allá por el Amazonas es el pulmón del mundo que de ahí nosotros recibimos el oxígeno y por primera vez hace poco hubo unas quemazones terribles allá en Brasil no se olvide del calentamiento global muy pronto vamos a estar ardiendo vivos perdone que sea tan exagerado pero una vez más le digo yo veo al jinete del caballo blanco fíjese bien que es Cristo porque el comienza por el se empieza a establecer el reino de los cielos en esta tierra el es el rey de los cielos el que empieza con el reinado en esta tierra pero como te digo siempre aún el señor se enfoca en el reino de los cielos y no en su persona él dijo yo no he venido para hacer mi voluntad sino la voluntad de mi padre cuando los discípulos se fueron a buscar comida cuando el señor se quedó ahí cerca del pozo de Jacob se acuerda cuando regresaron y encontraron que estaba hablando con la mujer samaritana le dijeron maestro ya traemos comida aquí él dijo yo tengo una comida que ustedes no conocen y mi comida es hacer la voluntad de mi padre que está en los cielos de manera que para el mismo señor nunca fue primordial presentarse sino presentar el reino de Dios que se establecía en la tierra por eso te digo nosotros debemos enfocarnos antes de estar asegurando que la que el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6 es el anticristo debemos conocer el simbolismo o la representación de los caballos y sus jinetes en este caso la representación y el simbolismo de el caballo y su color pero hermanos no me había fijado de que ya se nos pasó el tiempo bueno pues voy a estar dispuesto a recibir las críticas al fin que ya donde quiera dicen que el hermano Rodríguez es una persona este un hereje que se inventa las cosas hasta dicen que tengo mi propia Biblia y tantas cosas pero bueno y tantas cosas de que Gracias por ver el video